Esta es una tortuga boba, una especie en extinción que una vez más se ve amenazada por la mano del ser humano en Canarias. Al sur de Tenerife, el proyecto urbanístico Cuna del Alma está poniendo en riesgo una de las pocas playas salvajes que aún quedan en la isla, un proyecto que quiere convertir un paisaje natural en hoteles, villas de lujo y spas para ricos que se lo puedan pagar. Pero activistas por el medio ambiente y vecinas de Tenerife llevan meses luchando, protestando y acampando en el puertito de Adeje para frenar un proyecto que ya ha destruido parte del patrimonio arqueológico de la zona y que no tiene los informes ambientales pertinentes para su construcción. Y ante las protestas, esta ha sido la respuesta de Andrés Muñoz, director del proyecto. Una agresión directa a una de las activistas, que no es más que la continuación de los ataques que se vienen haciendo impunemente, como el de hace apenas unos días, cuando varios miembros de la seguridad atacaron durante la noche el campamento de los activistas. A pesar de los informes negativos contra el proyecto que emitió el Cabildo de Tenerife en 2014 y 2017, y de que se llegaron a paralizar las obras ante las denuncias de asociaciones arqueológicas, las obras se reanudaron finalmente este verano. Pero la posición de los activistas, las acampadas y las protestas continúan, ante la agresividad de algunos de los trabajadores de seguridad y del propio director del proyecto. Encadenados a las obras o a la propia maquinaria, vecinas y vecinos resisten y luchan por conservar su patrimonio y su entorno natural. Desde Podemos Canarias se ha pedido la paralización del proyecto y las asociaciones ya han conseguido más de 30.000 firmas para que se paralicen las obras. Un proyecto que no busca aportar nada a la isla más allá de vender un terreno a ricos que quieran veranear en una playa virgen de Tenerife. Sin embargo, el movimiento social no hace más que crecer y recibir apoyo de todas partes. Porque un proyecto que destruye patrimonio histórico, que destruye el medio ambiente y pone en peligro especies como la tortuga boba, la tortuga verde, el angelote o el cardón, y que encima está destinada exclusivamente a millonarios, no se puede llamar cuna del alma. Como dicen las activistas, debería llamarse tumba del alma.